Cumbia Nova Chévere, que chévere, que chévere Eso Y ahora con el famoso huerdero Y su reina, y famosa Ana Morales Solo por la calle caminaba yo Le dije un simple hola y me correspondió Charlamos unas horas y llegó el amor Y hoy aquí estamos juntos viviendo un sueño Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y esto es para el famoso serenitana Allá en New Jersey Y el famoso cabizo Allá en Lakewood, New Jersey Y escucha Ana Cortés Y Princesa Jimena En Brooklyn, New York El duero y barra Solo por la calle caminaba yo Le dije un simple hola y me correspondió Charlamos unas horas y llegó el amor Y hoy aquí estamos juntos viviendo un sueño Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos cruzó para hacerte muy feliz Y la vida nos unió para hacerme muy feliz Y esto es para el regañado Cocholo Valdés Hasta San Lucas Next tempo Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Y el destino nos unió para hacerme muy feliz Gracias.